Misterio, ciclos solares, el influjo lunar remoto 2000 atmósferas, dioses sumerios, diluvios y maremotos Notas en pizzicatos, filosofía existencial de esta radio Callejones, hipnotos, semillas de amor floreciendo en los barrios Entre vinilo, terror y ayer, Salma buscando alivio Gianni, el ying y ching, estado de equilibrio Love supreme, rice and beans, plenilunio Libertad by any means, aroma hazmins, saber ancestral nubio Vueltas y vueltas, ahí está un medallión El globo girando en torno al odio, under dollar bill Emana radiación de uranio como en Chernobyl Fetos, mutantes, zombies, cogainómanos o adictos al ribotril I just wanna chill, recela de sus logos y eslogan Guerra civil, son nuestros barrios canarios infectados de droga El peso de la justicia ahoga a esos caciques que imploran y rogan Como tibus o los cordones de mi cual a la vid de soga Ega mi saga, laurisilva de los montes de Anaga Cal Sagan, suk de taronye y fastanaga Tai chi y yoga, la sal sobre heridas y llaga La verdad pura reveladora se extiende como una plaga Pura melaza, como un solo de Joe Pass Fuma maleza, mi gente detrás, la tribu perdida de Shabazz We got the jazz, no es trap, ni swag, ni noventa Jode esos wags, su bullshit crap no nos representa Home of the original gun, clapas El amor por los míos me atrapa A ver rapaz, get the fuck up Llenar la tripa, number one chief rocker Supa Dupa fly, puedes llamarme Big Papa Misterio Misterio, la profundidad insondable, el universo infinito Desperdiciar una mente es algo terrible, estaba escrito Ahí fuera en la gran ciudad nadie escucha tus gritos Medito perdido en bosques de tilos y eucaliptos como un proscrito Hablo un lenguaje primitivo, arameo, sánscrito Voces sonando en un transistor de almas en el limbo en tránsito Transmito la crítica de la razón pura No doubt, sin duda como Hendrix, Voodoo Child, mal de altura Fluyo en beats de Bad Limbo, Canquique, escupidor de envergadura Escucho a Dick Hendrix en Nirvana como Gautama, Buda Skies the limit, conectao con el Tao, con el prana Natural Mystic con estados elevados, versos del Ramayana Sexo en ayunas, oigo astilistics todas las mañanas Hipster y beatniks en jam sesión de jazz y poesía urbana Aromas spray Montana, bombas del sol en paredes son runas Barrios canarios en ruinas por la ignorancia supina humana Aeronáutica en las corrientes del alma sin plom Yo vivo y muero por el funk, presión neumática Riders of the Storm, fórmulas mnemotécnicas La nave de Sun Rao, George Clinton, la energía cósmica, misterio Misterio Frases son alcaloides, yo disparo piáceo Entre autómatas humanoides sometidos por vicio Sigo mi auspicio, mi conciencia en el vacío El espacio alto como el Echeide Rituales de equinoccio solsticio The children are the greatest Suelto bombas como en Beirut, veo a mi pueblo preso de la ignorancia como en Karamdiru Tambores burru, ritos yoruba, grito ujuru Falsos profetas y gurú, justicia poética de Tupac Amaru The sweetest tabú, el despertar de la mente sal del kokún Practicando el chikún, en guerrilla como en Platún Notas de Gary Barton, el decapitador de los Shogun El Ewa Yogun, Rito Bantú, más Ferefun Floto en tu cuarto atado a un cordón de plata y seda azul Mamamen, raise no fool Canario, alimenta tu cesera, ajúl Salimos del sustrato más bajo de la clase obrera, bit of the cool Familias desestructuradas y hogares rotos, gandul Esta mierda que escribo es ayurveda o droga de diseño Curo la ceguera, miro al cielo y son price me lanza un guiño Vinagre balsámico y mostaza de Dijon palaliño Es por los niños en un mundo plástico de colágeno y falto de cariño Hip hop extravaganza, promover la ignorancia en el rap da vergüenza Esparrajarte la panza, yo no prostituyo su esencia Fuerza, entendimiento y determinación, vuelva a esas fieras mansas Los mando a Arkansas, escalla esas cucarachas como Gregorio Samsa Es la hora de los mártires como Bobby Hewton Te dije hermano, menos Louis Vuitton y más Iwin Newton Crudo como los balazos en la pared y el colchón de Fred Hampton El boto, la bala de Malcom, Luther King muerto en el balcón Misterio Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!